Y al ponerme el bañador me pregunto, ¿cuándo podré ir a Hawái? Ay, 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 y al untarme el bronceador me pregunto, ¿cuándo podré ir a Bombay? Ay, 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 ay. Por favor, Diosito, por favor. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. No sé qué pasa. ¡Sesenta puta madre! ¡No puede ser! Todas las pinches semanas comiendo la chupa como vacas y yo pego... ¡Sesenta pinches chicos! ¡Para el mambo que me deja ahora con la chupa! ¡Para la chupa! Solo un milagro me va a hacer adelgazar. Nunca se es demasiado flaca, ¿verdad? ¿Pamela? En realidad, soy un hada. Y te voy a conceder tres deseos. Veo que tienes problemas con tu manera de comer. ¿Ese sería tu primer deseo? Sí. Ok. Un... Espérate. ¿Qué pasa? Los otros dos. Me los pides una vez que se haya cumplido este. Ok. Uno, dos... ¿Ya? Pinches dietas. Nada más me hacen alucinar. La chingada con la dieta y con Pamela. ¿Quién? ¡Voy! Ta madre, ya se hizo tardísimo. Estás... guapísima. Y tú qué bruto, estás delgadísima. ¿Cómo le hiciste? Ya ves, una que tiene sus secretos. ¿Perdón? ¿Qué decías? No. ¿Qué te pasa? Nada. Está buenísimo. Y además no engorda. No entiendo nada de lo que estás diciendo. Lo que amaron en goda, el tempura sí es bien engordador. ¿Qué tramposa eres, Susy? Que no te dé pena. Todas tenemos nuestros secretos. ¿A ti también se te apareció? ¿Quién? Pamela. Ay, no sé de qué me estás hablando. ¿Qué pasó? Querías dejar de comer, ¿no? Sí, pero no es de precio. ¿Qué? Nada. Todas tenemos que pagar un precio. Yo no. Solo quiero estar buena y punto. Todas queremos estar buenas, Susy. ¿Qué tan buena? Quiero estar tan buena como tú. Es difícil, pero con disciplina todo se puede. Quiero tu cuerpo. La verdad es que todavía te falta un poco, ¿eh? ¿Mi cuerpo? Ok. Listo. Pero, ¿y el busto y las nalgas y la cinturita? Deja que me alcance para el cirujano y vas a ver. Tu amiga tiene razón. Mi cuerpo es así como el tuyo. El busto, las nalgas y las cinturitas se los debo al cirujano. ¿Y tu tercer deseo? Quiero ser la mujer más bella del mundo. Yo también. Todas piden lo mismo. Pero bueno, tus deseos son órdenes para mí. Concedido. Estoy igualita. Ay, vomitar una comida no hace un gran cambio. Tienes que perseverar. Susy, solo si observas detenidamente, te darás cuenta de que en tu interior eres la mujer más bella del mundo. La verdadera belleza está en nuestro interior. ¡Hija de la chica! ¿Quién te crees para venirme a ceremoniar sobre la belleza interior? Pero si yo siempre he pensado que la belleza interior no existe. No, con eso no se juega. Es muy peligroso. Dámela. 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 No. Dámela. ¡Ah! ¿Postre? Por favor. Como está de la vomita, me da un hambre. ¡Qué asco! ¡Qué cosa tan fea! Ahora sí, güerita. Vive la experiencia de la belleza interior. Vámonos. Susy, no me puedes hacer esto. Susy, regresa. No. Susana. 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 Quiero... más chichis. No. Menos chichis. Ahora, quiero más alas. Sí. Y la nariz, un poquito más chiquita. No, no tanto. Un poquito más recta. Eso. Ahora, caderas. ¿Sí? Y las piernas, más delgadas. No, mucho más delgadas. Mucho más delgadas. Sí. Y ahora, el pelo, un poquito más largo. Eso sí, un poco más. ¿Sí? Y los ojos, un poquito más grandes. Más rasgados. Eso. Y ahora, las pestañas, mucho más largas. Mucho más largas. Eso sí. Y los labios más ruedos. ¿Cómo lograr que te fijes en mí? ¿Cómo lograr tu sencilla pasión? Pero te hicieron de roca y no puedes, con el corazón. Te llevo dentro de mi corazón, con una extraña y sencilla pasión. Pero te hicieron de roca y no puedes, mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción. Yo sé que tú me quieres, pero nunca lo dirás. Y sé que hasta has deseado, dejarme de amar. Te llevo dentro de mi corazón, como una extraña y sencilla pasión. Pero te hicieron de roca y no puedes, mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción. Con una extraña y no puedes. Le llamaron a mi corazón, como una extraña y en esta canción. Yo sé que tú me quieres, pero nunca lo dirás Y sé que hasta has deseado dejarme de amar Te llevo dentro de mi corazón Como un negro